Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Moisés Ibar Mores y es un mensaje para toda la bandota que sigue en Dupzón. Sí, exacto. Soy el padrino de Dupzón. ¡Qué tranza! Yo soy Adolfo, su novio de la nena. ¡Ah, claro, yo fuerte! Hola, hola, hola. Bueno, este mensaje... ¡Ey, ey, ey! Yo quiero decir mi mensaje. ¿Qué mensaje? Sí, 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 el mensaje que tenemos que decir, que hay que quedarnos en casa. Sí, pero ¿quién eres? ¿Cómo que quién soy yo? Soy el mapache más guapo de la televisión. Soy Rigby y les mando un... ¡Oh! ¡En su cara, hermanos! Sí, pero el mensaje... ¡Ah, es cierto, es cierto! El mensaje es que quédense en casa. Quédense en casa y no salgan por nada del mundo. Al menos que sea lo más necesario. Porque si no, se pueden contagiar y pueden contagiar a alguien más. Exacto, muy bien, Rigby. Sí, y si no lo hacen, voy a ir con Mordecai y nos vamos a agarrar a zapes hasta donde estén. ¡En su cara, hermanos! Mucho más mejor. Bueno, en teoría ese es el mensaje. Quédémonos en casa, aguantemos, porque todavía viene el pico más difícil. Cuídense mucho y cuidemos a los nuestros. Un besotote. Que tengan bonita tarde, noche o día, a la hora que lo escuchen. Está bien. Bye, bye. Dobson Latinoamerica